Nosotros trabajamos de empleadas. Hacemos espejos, parqueses, encauchos, madera, marquetería, diplomas. Mi familia la compone mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi sobrino. El fondo del ahorro lo conocí por medio de que daban en la televisión propagandas. Porque es el único fondo donde podré transformar mis asantías en casa propia y educación. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Y entonces yo fui a hablar allá en el fondo que cómo hacía para tener el crédito para poder ahorrar para mi vivienda. Y debido a eso entonces me dieron que cuánto podía ahorrar, si 80, si 100. Entonces yo les dije que 80. Entonces eso y ahí comencé a ahorrar y ahorré un año. Ya después me llamaron y entonces ya después de que me llamaron fue que me hicieron los papeles para el crédito. Sí señora, ya la compré en Betania, una casalote, me valió 34 millones. El fondo del ahorro es una gran garantía para uno tener vivienda. Lo importante es ser uno cumplido, pagar las cotas. La vivienda propia es lo mejor porque no le están golpeando la puerta a uno para sacarlo si se ahorren de uno. Yo los invito a que ahorren, que sean puntuales en las cotas y que ahorren porque es una gran garantía para uno tener su vivienda propia. Pues pienso vivir con mi familia, sigo viviendo con mi familia y primeramente con Dios en el corazón que es el que le ayuda en todo a uno.